Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Aúh, aúh... Aúh, aúh... Uh, 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 uh w complimentary Ah, uh, 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 uh... Por qué duele entender Si está dicho, es tan duro, no simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nené, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo Tocaría tus pies si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Y te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿qué estás? No gana de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi flag Pero Chibu si me dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni para dar Me va a soñar que voy a amar Te rido, mato, en silencio Mi cuerpo matado con fiel Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar La lluvia de mil rostros nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar ni para dar Me vas a amar Te voy a odiar Te rido, mato, en silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin pensar Y te vas de aquí, si vas de allá Marcela por las calles sin parar Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Muy bien Se inunda mi voz como algo casual Y el justo en su cuerpo que ya no está Me siento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fuego yo la buscaré Pensando en las margas sobre mi piel Verán un traidor Devólvemela Ya, ya no sabes ¿Qué me puedo hacer? Beberé por mi amor Beberé en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Ah, 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 ah Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratándome de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Tendrá una razón Todo lo que lleva No vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema El corazón Y en esta prisión Yo me moriré Lejando las margas En la pared Verán un traidor Devólvemela Ella ya no sabe Qué me puede hacer Me duele por mi amor Me duele en su horror La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Ah, 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 ah Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor Deberé en su amor Deberé en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Ah, 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 ah Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como ayer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Kiselyста solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Y Stück No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los vampiros salen a volar, rima, palma, mira la TV, y vos creíste que te iba a matar, los del verano que ya te insoló, y yo te pido por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El calor, voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subirme Dime, mostrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si quieres subirme Dime, mostrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy 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 a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si vos te vas no queda nada Y acostumbraste tanto a tu calor Y acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Déjame entrar No te haré mal Solo pruébalo Seré remedio Seré remedio para tu herida Terminaré tu dolor Dame tu amor Yo te daré todo lo que ves Seré tu santo de la cornisa Seré el puerto de tu adiós Solo una vez Solo una vez Nos conocimos en un bar Y vos gritabas Que te dejarán en paz Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Abrázame fuerte, nena Cerca de tus ojos Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Abrázame fuerte, nena En mi ciudad Nadie te hará daño nunca más Habrá más tiempo para tu prisa Tendrás todo por hacer Tendrás todo por hacer Te doy mi amor Vos me darás Todo lo que fue Seré tu ángel en la caída Seré el cielo que soñás Antes una vez Te vi sangrando en un bar Y vos gritabas Que lo amabas de verdad Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, ey, ey Abrázame fuerte, nena Cerca de tus ojos Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, ey, ey Abrázame fuerte, nena Oh, 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 oh Solo una vez Nos conocimos en un bar Y vos gritabas Y vos gritabas Y vos gritabas Que lo amabas de verdad Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, ey, ey Abrázame fuerte, nena Seca de tus ojos Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Ey, 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 ey Abrázame fuerte, nena Seca de tus ojos Ey, ey, ey Ya sabes mi nombre, nena Me has dejado sin suspiro esta noche, mujer ¿A dónde hay que parar? ¡Échale! ¡Échale! Pueden serme otra botella Que me estás quemando Un fuego profundo Que se consume Lo que hemos vivido Llegará hasta el bosque Llego por tus ojos Que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizá temás Y me envenena Siento la pena De tu adiós No me hará mal No temas, nena Rey La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo Hasta que no sienta Que todo es un sueño Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa Como recuerdo Para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizá temás Y me envenena Siento la pena De tu adiós No me hará mal No temas, nena Rey Y no me tengas miedo Nada más deja que Que te lleve Que te lleve Y no me tengas miedo Nada más viniendo a nuestro nombre Y no sientas culpa Pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando De la verdad Por la vida entera Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizá temás Y me envenena Siento la pena De tu adiós No me hará mal No temas, nena Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome Quizá temás Y me envenena Siento la pena De tu adiós No me hará mal No temas, nena Rey Anabararabara Le-le-le-lie Lle lle... Anabarabara Le-le-를 ej Lle-le-le-re... Anabarabara Lle-le-le... Lle-le-la... Anabarabara Le-le-le-le... Lle-le... auu... ay... ¿Me has dejado sin suspiro esta noche mujer? ¿A dónde voy a parar? ¡Échale! 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 Tengo las marcas en la pared Y la no traidor Y devórvemela Ella ya no sabe ¿Qué me puede hacer? Me veré por mi amor Me veré de su horror Nazar Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La sandré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Me veré por mi amor Me veré de su amor Me veré de su amor Nazar Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar En el frío del mar La sandré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar En el frío del mar Quisiera todo gritar No насles Quisiera solo gritar No 입 En el frío del mar ¡Suscríbete al canal! 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 Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien No te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien No te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿sí estás? Con ganas de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac Pero el chico siempre dice que no y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien No te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien No te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Chúra, chúra 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 No pienso quedarme otra vez sin hablar ¿Qué tiene de malo perder la razón? Lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes y me vas a sentir No hace mal Si quieres subime Móstrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subime Móstrame otro lugar Sin dudar Sin dudar te diré Llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy 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 a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Subime Subime Móstrame otro lugar ¡Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a vos